... Buenas noches, son las 0.20 horas del domingo 11, la medianoche del sábado, 10 de febrero. Estamos en el puente olímpico con el secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Sebastián Castillo, les habla el Intendente Lanús, Julián Álvarez, en este momento. Mientras hacemos un operativo policial con la Policía Bonaerense, que corresponde a nuestra jurisdicción, tenemos a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, del lado de Lanús, como ustedes pueden ver, cortando el puente olímpico, con una orden de servicio, violando la jurisdicción. En este momento, la Policía de la Ciudad, comandada por Diego Crave, está cometiendo un delito en jurisdicción de Lanús. Vamos a ir a hablar con la Policía, a que identifiquen lo que está sucediendo y cuáles son las razones por las cuales están en nuestro territorio. Nosotros estamos en cumplimiento de una orden de servicio, semanada a las 6.40, que viene la Superintendencia de Seguridad. Sí, de la Capital Federal. De la Capital Federal. Es impresionante que le haya dado la orden de estar del lado de Lanús, porque la orden específica puede estar de este lado, ¿no? Sí, sí. Más allá que... O sea, ustedes no le dijeron que esté de ese lado. Ingreso y egreso. Ingreso y egreso, no le dijeron solamente el lado. No, 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 la totalidad del... La totalidad del puente, le dijeron que es como usted. Están en nuestro territorio haciendo este operativo inconsulto e ilegal. Repito, Diego Kravitz en este momento está cometiendo un delito, está ocupando una jurisdicción que no le corresponde, que es la jurisdicción de Lanús con la Policía de la Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!